¿Quién fue la misteriosa ballena que hoy invirtió Ethereum en valor de 1.3 billones en la plataforma de Compound? Y Michael Saylor, que ya tiene miles y miles y miles de bitcoins, lo hizo otra vez. Por otro lado, estamos viendo que los altcoins se están reventando, están yendo hacia la luna y Bitcoin realmente no ha hecho gran cosa. Sobre todo eso voy a hablar en este video. Bienvenido a Buenos Días, Kripto, me llamo Ronis, Rolex, ahora en la mañana y todos los días publico videos sobre Kriptomonedas puntual y confiable con un reloj suizo. Y si tú quieres ganar dinero con Kriptomonedas, encontraste el canal correcto aquí abajo. Tengo un enlace donde tú encuentras un canal en Telegram. Este canal en Telegram más grande, le habla hispana, de Kriptomonedas. Hay 27 mil personas en este canal, es gratis y obtienes mucha información. Suscríbete a este canal, pero vamos a entrar imitidamente al contenido. Aquí ves Bitcoin, Bitcoin una ligera subida de 1.55% para ahorita, mira, la dominancia 57% increíble. Y aquí ves, mira, Ethereum, 2.118 dólares, ha subido 2.75%. Ethereum realmente, hay que decir, pues es un altcoin, aunque está muy relacionado Bitcoin y Ethereum. Creo que Ethereum ya se está un poco independizando. Ahorita voy a entrar en los chat y te voy a explicar algunas cosas. Aquí ves a XRP. XRP hoy, si tú hubieras estado en mi grupo de Telegram, hubiera sabido que yo hablé de XRP. Y dije, tengo un rumor, escuché un rumor y creo que XRP va a subir y quería hablar sobre eso en mi video. Pero ya pasó. Binance Coin, mira Binance Coin, 376. Polkadot, 44. VeChain también. Muy, muy buena performance. Muy buen rendimiento. VeChain, Avax, Kusama. Muchos altcoins. Hay algunos que han bajado Filecoin, Solana, Aave, Chile también. BitTorrent todavía sigue subiendo, sigue subiendo. Entonces, en general, Chainlink, Teda, Uniswap, Crypto.com, está subiendo este mercado. Y te voy a decir cuáles son las razones y si va a seguir o si vamos a ver una pequeña, una pequeña corrección. Mira, vamos a empezar aquí ahora inmediatamente con Bitcoin. Mira, estás viendo aquí la dominancia de Bitcoin. Yo te había enseñado aquí esta resistencia que estaba en 57.63, pero pasamos como un colchillo caliente por la mantequilla, dicen en Alemania. Lo dicen aquí, bueno, aquí en la América Latina también, ponme un comentario. Y yo no sé hacia dónde vamos a ir por lo pronto. No creo que eso se recupera pronto. Y si tú ves aquí, mira, esta resistencia. Esto va a ser ahorita lo próximo, lo próximo, lo próximo. Que a lo mejor podría, podría frenar a Bitcoin un poco. Vamos a verlo en los próximos días. Vamos a mirarlo ahora. Mira, este chart, tú sabes que es el chart de Brave Liquid, el chart más antiguo que hay de Bitcoin. Y estás viendo aquí lo que te estaba dibujando. Bueno, no soy muy buen pintor, ¿no? Pero ya entiendas. Entonces, ahorita hemos subido, hemos encontrado soporte en esta línea que dibujé ayer. Sin embargo, estamos tocando aquí esta resistencia. Ahorita pueden pasar dos cosas. Puede pasar que pasamos esta resistencia y entonces la confirmamos y vamos hasta aquí, donde ya habíamos hablado 57, 67, 68 más o menos. O vamos a estar rechazados y entonces vamos aquí el soporte cruzado del cual te había hablado ayer. En 55,000 las dos cosas no los descarto. Mucha gente me dice, oye, pero tú dices que o subo o baja. Mira, es imposible decirte si algo sube o algo baja. Lo que tú puedes prever en el trading es que cuando sube pasa eso, cuando baja pasa aquello. Pero es imposible de prever hacia qué dirección va. Simplemente tienes que tú estar preparado y saber, ok, si rompemos esta resistencia, la confirmamos, eso es lo que voy a hacer. Si vamos a ser rechazados, pues me preparo para los 55, pero podemos ver precios más bajos. Pero bueno, vamos a esperar ahorita primero qué va a pasar. Aquí en Ethereum ves que estoy siguiendo aquí, trazando mis canales y está perfectamente respetando Ethereum aquí. Esos canales ahorita ha tenido una muy bonita subida y está ahorita regresando a este canal. Yo creo que está considerando un poco y va a seguir subiendo aquí. ¿Hasta qué precio? Pues vamos a mirar aquí con según Fibonacci. Vamos a tomar el... Bueno, ya lo podemos tomar desde aquí hasta acá. Sí, y entonces el próximo nivel según Fibonacci son 2150. 2150 y ahí precisamente tengo yo mis órdenes puestos también de venta. Yo hoy ya he hecho un poco de trading. Inclusive, hoy en la mañana nos conectamos la gente que tiene el indicador de Didi. Pues bueno, te lo voy a mostrar porque mucha gente también está preguntando, oye, pero cómo funciona y cómo es. Entonces, por ejemplo, este trade que hemos hecho ahorita aquí, aquí te abrió un long, regresó un poco y aquí mucha gente está fallando también. Diciendo, oye, pero me mandó un long y va para abajo. No te preocupes, aquí vamos. Sí, aquí te mandó a abrir un long en 2040, más o menos. Y ahorita ha llegado hasta 2225. Esos son 5% más o menos. Entonces, ahorita otra vez, pequeña consolidación. Y ya me marcó aquí un long y de hecho ya abrí una posición long. Si te interesa ese tema del indicador de Didi, si tú quieres empezar con trading y te gustaría también tener un indicador que te ayuda precisamente de saber cuándo entrar un long, cuándo abrir un short. Funciona con todos los diferentes activos, con acciones, con criptomonedas, con cualquier criptomonedas, con cualquier temporalidad, una hora, cuatro horas, un día, 15 minutos. También Forex funciona para todos. Aquí abajo encuentras un enlace y ves información. Pero mira, los altcoins. Ayer te había hablado de WING, de WING. Y yo pensé, bueno, yo vendí como a 19 centavos. A 19 centavos vendí. Y mira, esto es más o menos acá. Y luego volví a comprar y vendí como a 26 centavos. Y todavía sigue subiendo. Había subido hasta 29 centavos. Entonces estás viendo que la gente meten y meten y meten su dinero a los altcoins. Aquí estamos viendo Swipe. Swipe, un proyecto del cual yo he hablado hace, no sé, ocho meses. Cuando empezó ya con su colaboración con Binance, también han sacado una tarjeta, una tarjeta de débito que también se puede adquirir a través de Binance. Y mira nada más, estuvo aquí en $3.30. Y hoy ha subido hasta $5.39. Ahorita, ¿cuál sería un buen precio para entrar? Vamos a tomarlo mejor desde aquí. Este es el chart de 15 minutos. Lo podemos tomar desde acá. Aquí vemos. Y el 0.5. El 0.5 está en $4.30. En $4.30 es buena entrada. Bueno, $4.50 es muy probable, muy probable que llegamos hasta acá. $4.30 creo que sí, porque mira aquí ves mucha resistencia. Pero más que nada aquí el Golden Pocket, tú sabes que siempre yo hablo del Golden Pocket. Aquí es lo más probable que aquí vamos a regresar, que es más o menos $4. $4 para swipe. Muy, muy buena entrada. Ya no hablo tanto sobre esos análisis técnicos, sobre precios, porque tenemos un grupo de scalping y tenemos un grupo de señales de swing trading. En los próximos días puedes tú comprar una membresía, una mensualidad donde tú entras y cada día recibes varios señales y te dices dónde entrar, cuáles son los posibles precios que pueda alcanzar, dónde poner el stop loss. Hay traders profesionales que te acompañan en el camino. Tienes un grupo en Telegram que solamente para las personas que han comprado esta mensualidad, esta membresía, para que tampoco tanta gente mande ni mande ni mande, sino se queda un poco más pequeño y más enfocado en las personas que realmente quieren tomarlo en serio y quieren cada día ganar dinero con criptomonedas. Tú sabes que eso trata mi canal. Y aquí XRP. ¿Cuál fue el rumor que yo he escuchado sobre XRP? He escuchado que, tú sabes que algunas exchanges han delistado a XRP por los problemas que tenían y bla, bla, bla. Ahora, hay un rumor que los van a volver a listar. Ya XRP resolvió todo su problema con la SS, Security Exchange Commission, y van a volver a listar XRP. Y eso va a crear una enorme, enorme, enorme confianza en este proyecto. Imagínate, han tenido problemas, los sacaron prácticamente del mercado y ahorita lo vuelven a poner y aquí estás viendo un bonito, 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 bonito W. Entonces, yo creo que XRP va a subir más. Yo he puesto mi orden de venta en 98. Vamos a ver si hemos llegado. No, todavía no hemos llegado. En 89, perdón, 89. Tengo yo mis órdenes de venta. XRP definitivamente algo que debes de mirar. Si es buena idea ahorita todavía entrar, quién sabe. Yo espero que mis órdenes van a ser atendidas y vendidas. Tú sabes que XRP a mí no me gusta como criptomoneda porque no cumple ni con lo más mínimo de los requisitos que nosotros queremos ver en una criptomoneda de descentralidad, por ejemplo. Pero bueno, esa es una forma de ganar dinero, una forma de multiplicar tus bitcoins y por eso hablo de eso. Nada más. Ok, ahora, MicroStrategy, Michael Zayla, ha comprado otra vez bitcoins. Imagínate, yo creo que se quiere comprar todos los bitcoins que existen en este mundo. Ha comprado 253 bitcoins a un precio promedio 59,339 dólares. Ahorita, piensa, piensa. Esa es una persona que ha ganado billones. Él es billonario. Billones con inversiones en Facebook, en Google, en Amazon. Un visionario que parece poder ver el futuro, ¿sí? Y está comprando bitcoins y dice, yo veo gente en el grupo y dice, ay, no, que voy a vender bitcoins, luego lo vuelve a comprar más barato. Y ese tipo compra bitcoins, cienes de bitcoins, miles de bitcoins. Y aquí a 59,339. No le importa. ¿Y sabes por qué? Porque él sabe qué va a pasar en el futuro. Que bitcoin va a estar a 100 mil, a 200 mil, a 300 mil, a un millón en un momento. Entonces, tómate como ejemplo esta persona, esta misión, ¿sí? Porque bitcoin es algún activo para protegerte contra la inflación y a su vez guardar tu patrimonio, guardar valor. Como bitcoin, nunca había en la historia de la humanidad algo que estaba exactamente contado, que no se puede reproducir. Sí, obviamente, como el oro, es escaso. Pero es posible de encontrar más y más y más oro. Pero no es posible de producir más y más y más bizcoces porque nada más va a haber máximo 21 millones, de los cuales mínimo 6 millones ya se han perdido. Aquí, una ballena, una ballena mandó 1.3 billones, 1.3 billones de dólares en Ethereum al Compound. Compound es una plataforma de yield farming donde tú puedes agregar liquidez y puedes obtener ganancias por tener tus valores dentro de esta plataforma y te buscan el mejor alimento y demás. Tú sabes que yo no soy muy fanático a eso por cuestiones de seguridad. También había muchos hackeos. Ya el último, el paid network, por ejemplo. Y también había scams, por ejemplo, como el sushi swap en un principio. Pero bueno, en fin, creen la gente que eso ha causado este gran movimiento de Ethereum porque obviamente han visto, oye, se desaparecieron muchísimos Ethereums y hay gente que tiene tanta, tanta confianza en Ethereum y lo están bloqueando ahí para obtener ganancias, rendimientos. Entonces, yo creo que sí puede haber causado un gran interés de por sí en el criptomundo y también en Ethereum. Y por eso a su video precio, esperemos que eso siga así y te voy a informar, obviamente, aquí en mi canal. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Tú sabes que tenemos un sorteo. Déjame aquí abajo un comentario qué te pareció este video. ¿Cuál alcohol has comprado tú y si obtuviste en los últimos días una buena ganancia? Póngelos en un comentario. También aquí ves un enlace donde tú puedes compartir este enlace, mi contenido y con eso participar en un concurso y ganarte los 150 dólares. Entonces, la persona que más comparte, que más nuevas personas trae a este canal va a ganarse los 250 dólares. Y, obviamente, el grupo de scalping, el grupo de swing trading, no te lo pierdas en los próximos días. Vamos a tener ahí la información, un poco de paciencia. La gente ya me están presionando. Oye, ¿para cuándo? Tenemos que hacer las cosas bien. Tenemos que ponernos de acuerdo sobre algunos detalles. Entonces, te pido un poco más de paciencia. Y del robot también me están preguntando, preguntando, yo te digo una cosa. Hasta este momento no quiero ofrecer el robot. ¿Sí? Porque los costos que el robot genera son casi tan altos como tú puedes obtener de ganancias cuando tienes una cantidad pequeña. Entonces, no confundes las cosas que hay unas empresas que dicen, hey, tenemos un robot y te paga tanto, te paga tanto. Eso no existe. Es una mentira. Yo tengo aquí un robot que realmente hace en tu propio exchange trading para ti. Pero este robot tiene un costo. Y tú tienes una cuenta muy, muy grande. Estas ganancias que te produce el robot, que son muy grandes, se consumen con el puro costo de mantenimiento. Entonces, yo no veo un gran valor porque no todo el mundo tiene 20, 30, 40, 50 mil dólares para mantener el robot para que valga la pena. ¿Sí? Entonces, yo creo que es mucho mejor de entrar en un grupo de swing trading donde unos traders te agarran la mano y te enseñan cómo hacerlo. Puedes ganar mucho, mucho más dinero y no tienes que pagar nada por el mantenimiento del bot. Claro, el grupo de swing trading también tiene un costo, pero aparte de eso, estás aprendiendo el trading. Estás aprendiendo cómo hacerlo y ya en un momento, ya no tú necesitas el grupo de los señales, sino tú mismo lo puedes hacer. Entonces, dame unos días más y te garantizo que vas a tener el mejor grupo de trading y señales que hay aquí en este planeta. Muchas gracias. Te veo mañana cuando no es más. Te digo buenos días, cripto. Chao. 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 Chao.